Es verdad, la filial nuestra, nuestra filial San Carlos de Fenapes, estuvo presente hoy en los actos conmemorativos por el 25 de agosto, porque nuestra idea como filial era manifestarla a la población y hacernos visibles para de alguna forma transmitirle a la gente la situación crítica en la que se encuentra la educación pública, en el caso concreto nuestro, la educación secundaria, porque hay un recorte presupuestal muy importante este año, que se va a sentir en este año y en los años venideros, y hay una situación de conflictividad general a nivel educativo, impulsada básicamente por el movimiento estudiantil, que de alguna manera lo que busca es poner sobre la mesa la situación de la educación pública, una situación compleja y difícil. De una escasez completa en relación, por ejemplo, a las necesidades, de acuerdo a la situación de pandemia de la que venimos. Llegamos de dos años de pandemia, en los que la situación de los estudiantes desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista psicológico, la asistencia necesaria en lo social también, ha hecho muy evidente la necesidad de los equipos multidisciplinarios que atiendan esos requerimientos, pero además se ha visto aumentada la dificultad por el hecho de que tenemos clases sumamente numerosas, dado que se han recortado grupos, y tenemos muchos docentes que han quedado sin clases, sin su fuente de trabajo. Entonces esto, lógicamente, que ha afectado enteramente a la población en todo sentido, siempre a la población más trabajadora, ¿verdad? Y desde luego que ante el abasazamiento, que significa la imposición de una reforma curricular como la que se está planificando de espaldas a los docentes, a los estudiantes, también nos afecta en gran forma. Las ATV a nivel nacional se han declarado en contra de esa reforma, y sin embargo, las autoridades siguen adelante con la misma. Entendemos que sí, una reforma debe hacerse, evidentemente, porque la sociedad lo requiere, porque el mundo de hoy es otro, pero también entendemos que los principales involucrados en la misma, que son los estudiantes, las familias, los propios docentes, son los que deben, de alguna manera, intervenir o participar del armado de esa reforma, y no que sea una reforma impuesta de arriba por intereses que, lamentablemente, no son los de la clase trabajadora.